La India corre al ventanal. Notó que a partir de cierta altura los edificios no se usan desde afuera. No vio a nadie caminando en las cornizas ni sentado con las piernas colgando en el vacío. Las ventanas le parecen puertas incompletas que alientan a salir y a la vez lo prohíben. De esto la India elabora cinco hipótesis. El blanco es poco inteligente. El blanco tiene problemas en la piel. No usa el equilibrio. La ciudad fue hecha por gente con otro cuerpo y otras proporciones y el blanco llegó de otra parte, como las moscas, y la habita porque no supo armar una ciudad acorde al blanco y sobrevive empalado a un espacio que lo expulsa. Digo blanco para que usted me entienda. Nos piensa con otra palabra, un verbo, que describe la acción de desollar un animal y literalmente nos ve de un color exaltado que no es nuestro ni verdadero. Bien, escribí tres libros. Con cada uno de ellos tardé aproximadamente siete años. Eso no fue ni deliberado ni la busca de un número particularmente mágico, sino simplemente una casualidad. Fueron siete años con cada uno de ellos, siete años superpuestos, porque los tres fueron publicados en un lapso de diez años. Y ese tiempo destinado a la escritura fue para mí muy importante, porque no solo me permitió ir creciendo con cada uno de los libros, sino además escribir y reescribir, que para mí es lo fundamental, en la escritura, repensar. No abandonarme al primer impulso y a la espontaneidad, que muchas veces puede dejar en el papel apenas lo que uno tiene de cristalizado. Y siempre me pareció un deleite, en principio, escribir y reescribir, independientemente de que en eso también hay algo de deporte neurótico y obsesivo. Siempre fue más el deleite, siempre fue más el placer. Y como no tengo urgencia para publicar, como nadie tiene urgencia por leerme, entonces le dedico ese tiempo. Tres libros tienen la peculiaridad y el punto en común de ser libros fragmentarios, de estar compuestos por partes y de no concluir sus historias de un modo ni revelatorio ni decisivo. Son libros que más bien se extinguen y dentro de cada uno de esos libros, de alguna manera hay otros libros que dialogan entre sí, con una cierta variedad de voces, con una cierta variedad de temas. Para mí es importante que un libro aporte una mirada sobre un mundo narrativo, un mundo armado, un mundo con sus peculiaridades, con sus muebles y con sus habitantes. Y que ese mundo no esté plenamente explicado en la narrativa, sino que pueda entreverse. Me interesa que la narrativa siempre sea un poco más chica y materialmente más chica que el mundo que anhela implantar o el mundo que anhela transmitir. Eso es un poco el motivo también por el cual estos libros están compuestos de partes, de partes que se aman o se odian entre sí. Sí. En esta trilogía involuntaria de la Come Madre, informes sobre octoplasma animal y la telepatía nacional, hay un cierto tratamiento sobre el tiempo que es de alguna manera deliberado y por supuesto también lo que simplemente salió en el marco de la escritura, que tiene que ver con producir movimientos de expansión y contracción temporal. En el caso de la Come Madre, la primera parte transcurre en 1907, la segunda en 1909. La primera parte, de alguna manera, plantea un tipo de narrativa, digamos convencional, con un conflicto nitidamente establecido, con unos personajes que desean resolver unas cosas. Mientras que la parte que transcurre en 2009, casi 100 años después, o un poco más de 100 años después, se plantea de alguna manera más como un ejercicio de autoficción, como la reflexión de un personaje sobre sí mismo. Algo parecido ocurre en Informes sobre octoplasma animal, mi segundo libro, que es acaso el más fragmentario de todos, que está completamente roto en términos de su cronología. Son breves textos, cada uno de ellos alojado en un momento distinto del siglo XX. La organización y el orden de esa temporalidad parece azaroso, parece espontáneo, parece arbitrario. En alguna medida lo es. Sobre todo en ese caso lo que me interesaba era trabajar la idea de... Es un libro sobre fantasmas. Es un libro sobre fantasmas de animales. Y es un libro en el cual se desarrolla una disciplina que trabaja con esos fantasmas, los reproduce visualmente, los modifica, los manipula y los produce casi a nivel industrial. Y en ese caso lo que me interesaba era lo que produce cualquier fantasma en el marco de la literatura, que es una idea de la negación del tiempo. Si en la Come Madre había un vínculo, una juxtaposición de dos siglos completamente distintos, que de alguna manera se encuentran y se muerden la cola entre sí, en informe sobre el cortoplasma animal hay una negación del tiempo. Y en el caso de la telepatía nacional me interesó trabajar con la idea de la simultaneidad temporal. La idea de qué es lo que ocurre cuando dos conciencias unidas por un fenómeno sobrenatural, en este caso la telepatía, pueden compartir no solo la percepción de su presente, sino también ciertas derivas de sus recuerdos y de sus sensaciones del pasado. Sí, me interesa que en mis libros haya una cierta polifonía, que me permita explorar diferentes musicalidades en la voz, diferentes intenciones. Es a través de las voces que en mis libros se componen los personajes, no al revés. Mis personajes más bien son apenas una experiencia de la lengua. Con esto quiero decir que no están previamente compuestos como identidades, como personajes en el sentido en el que necesitan estar psicológicamente constituidos. Y en esa polifonía también hay algo que busco, y a veces encuentro y a veces no tanto, que tiene que ver con el humor, que tiene que ver con la posibilidad de plantear una mirada del mundo desde subjetividades muy radicalmente distintas entre sí y ver de qué manera colisionan. Sí, hay una cierta característica común de los personajes principales de mis tres novelas. Se tratan de personajes que yo percibo al menos desde el lado del mal o del daño. Son seres patriarcales, homofóbicos, racistas, antisemitas, todo lo que te puedas imaginar en ese listado que pudieras completar. Me interesa explorar esas voces, esas alteridades, justamente porque no tienen nada que ver conmigo. Y en esa busca de la diferencia hay también un cierto placer de la escritura. No disfruto del regodeo de contarme, me interesa contar lo otro. Hay algo ahí entonces que estoy en busca de escribir. Sí, la telepatía nacional comienza con la narración en primera persona de un empleado, el Valerio, el sirviente, por así decirlo, de un gran terrateniente, de un oligarca argentino, del cual está, podríamos decir, un poco enamorado y un poco obsesionado. Y este personaje de alguna manera disfruta de esta circunstancia de sumisión, esta circunstancia de diferencia con su patrón, que siempre está ahí para pedirle que haga cosas por él, que lea por él, que experimente por él, que sienta por él. En ese punto también en la telepatía nacional hay un criterio, digamos, clásico de relación entre diferentes que puede dar algunos pasos de comedia también, con un jefe arbitrario, caprichoso y exigente, y un empleado que se muere de ganas de satisfacerlo. Hay algo de eso también en mis otras dos novelas. No en todos los casos, pero en muchos casos, en estas tres novelas, trato de contar las cosas desde lugares que no son estrictamente los de primera fila. Me interesan los puntos de vista quizás más alejados. Hay un cuento que me gustaba mucho de chico, un cuento de Cortázar que se llama Los Buenos Servicios. Es un cuento narrado desde el punto de vista de una empleada doméstica que es contratada para cuidar a los perros de una casa patricia, una casa de millonarios que están dando una fiesta y que tienen una habitación enteramente destinada a alojar a los perros. Y el relato se cuenta desde lo que ella puede entrever de esa fiesta a través de los intersticios. Cada vez que se abre la puerta, cuando tiene que salir brevemente del cuidado de los perros e ir a la cocina o al baño, lo que ella recopila de lo que está ocurriendo es lo que nosotros obtenemos. Por lo tanto, hay que hacer todo un ejercicio de entrever o de quitar la hojarasca para identificar exactamente qué es lo que ocurre, porque el punto de vista es quizás el menos privilegiado. Hay algo con la clase media que a mí me resulta fascinante. Yo mismo pertenezco a esa clase social. Mi entorno es el de la clase media urbana profesional de Buenos Aires y es un espacio social que, por supuesto, habito con cierta incomodidad y con algún tipo de lectura crítica. Me interesa que las representaciones de la clase media en mis novelas aporten una suerte de rumor, de lectura, de relación entre clases y que en sus conductas podamos advertir de qué manera tensa se vinculan con los sujetos de otras clases sociales. A mí me parece que la clase media siempre ha tenido una perspectiva de sí misma poco consciente de sus potencias y poco consciente, en realidad, de qué lado debería ubicarse, quiénes son sus enemigos. Pareciera que identificar al opresor a la clase media le cuesta mucho y me parece que ahí hay algo muy interesante para llevar a la literatura. Siempre me interesó leer literatura donde no hay exactamente literatura. Hubo un tiempo de mi vida que luego se refleja en la escritura de estas tres novelas en el que exploré particularmente textos de las pseudociencias de fines del siglo XIX, principios del XX, textos que están escritos en un momento en el cual esas pseudociencias, estoy hablando de, por ejemplo, el mesmerismo, el espiritismo, la medicina electrogalvánica, la frenología, etc. Están escritos en un momento en el cual todavía su destino de pensamiento mágico no estaba sellado, donde todavía jugaban en el estadio de las posibles ciencias. Y cuando uno lee esos textos, verdaderamente se encuentra con textos llenos de términos propios, con argumentaciones muy sofisticadas, con intentos muy potentes de imponer una mirada sobre el mundo y que esa mirada sea lo suficientemente consistente y convincente como para finalmente entregarse al lado de la ciencia. Pero son textos que quedaron del lado del fracaso, son textos fracasados. Y cuando uno los ve desde el presente, se encuentra con una urdimbre que es muy cercana a la literatura. No solo por aquello que mencionan y trabajan, no solo por el objeto que están abordando, sino por el modo en el cual lo abordan, a partir de qué vocabulario, a partir de qué lengua. Y eso siempre me resultó fascinante. Me resultó muy divertido, además, acceder a esas piezas de discurso y por eso busqué traerlas para mi literatura. Yo tengo una formación marxista, que luego, por supuesto, a lo largo de la vida fui revisando y fui modificando y que de alguna manera hoy en día sigo percibiendo en mí, pero quizás con cierto vaivén o con cierta distancia. Y los protagonistas de mis libros, por el contrario, son gente muy identificablemente vinculada a las derechas conservadoras. En primer lugar, me parece un gesto que a mí me permite ampliar mis horizontes, el hecho de intentar darle voz a mi adversario político, a mi adversario ideológico. Y por otra parte, también al darles la voz, lo que hago es tratar de no condenarlos de manera directa. En todo caso, que se cocinen en su propia salsa, que muestren su propia oscuridad, en el modo en el cual se despliegan sus pensamientos. Pero ellos se perciben a sí mismos como gente muy noble en mis libros, como gente que hace el bien. El personaje principal de la telepatía nacional, por ejemplo, Amado Damm, que es un sujeto que organiza un parque antropológico en la década del 30 en Buenos Aires. Un parque antropológico es un zoológico humano como los que existieron a fines del siglo XIX y principios del XX. En muchas partes de Europa y en Nueva York, lo subo en el Jardin de Plants de París, lo subo en Bruselas. Hoy, casualmente, me contaba alguien que también ocurrió en Madrid, el hecho de la exposición de gente de pueblos originarios de diferentes partes del mundo, que eran sustraídas desde ya a la fuerza de sus espacios vitales y expuestas al blanco. Bueno, ese es el proyecto que cuenta la telepatía nacional. Y lo que me interesaba era justamente indagar también como rumor político del texto. Insisto con la idea del rumor, porque no creo que sean textos visibles y ostensiblemente políticos. Pero, bueno, este personaje, mientras piensa los modos de construir este zoológico humano, también se piensa a sí mismo como un filántropo. También se piensa a sí mismo como un protector de estas personas que arrancó de su espacio originario. Y es ahí, en esas electricidades, que me parece que aparece el humor y aparece también la lectura política. Muchas veces me han dicho que mis textos se prestan a la lectura alegórica y a la lectura simbólica. Y me han preguntado también muchas veces si yo disemino símbolos o articulo alegorías a propósito. Por el contrario, muy por el contrario. Primero, no solo no me interesa escribir alegorías, sino que en realidad me son muy refractarias, no las disfruto. Al igual que los símbolos. Puede ser que muchos de los elementos presentes en las tres novelas permitan esa lectura simbólica. De hecho, yo no soy quien para decir cómo debe ser leído el texto. Probablemente sea su peor lector. Pero creo que, por ejemplo, recién me mencionabas unas hormigas en la come madre. Hay también unos juegos que son unas pequeñas ranas que se mueven y tienen un tintineo para ser usadas por niños ciegos. Y así hay otros elementos también presentes, pero que a la larga no dejan de ser una pura materialidad en el texto. Que está ahí para ser tocada o consumida o entrar en contacto con los cuerpos de los personajes. No mucho más. Las tres novelas, sobre todo la primera y la última, la come madre y la telepatía nacional, tuvieron la suerte de tener una circulación mucho más allá de Argentina. Sobre todo la come madre fue traducida a muchos idiomas y ahora está comenzando ese proceso también la telepatía nacional. Y eso me permitió observar con mucha curiosidad diferentes reacciones frente a los textos, diferentes tipos de lectura. En el caso puntual de la telepatía nacional, por ejemplo, estaba apuntada para ser traducida al inglés hace ya por lo menos un año y medio o dos. En una editorial estadounidense que me pagó el adelanto, me manifestó su profundo interés en publicar el libro, porque además ya habían publicado el libro anterior en Estados Unidos y había tenido una buena circulación y una nominación a un previo muy importante de Estados Unidos. Y lo que terminó ocurriendo es que muy sobre Gallos y Medianoche, me terminaron informando, no directamente a mí, se lo informaron a mi agente, que consideraban que la telepatía nacional era un texto que podía ser interpretado más como un texto de mirada colonial que un texto que contradijera la mirada colonial. Señalaron que la sátira se perdía a la hora de traducirse y que básicamente podía ser un texto de lectura incómoda para un lector estadounidense, tal como ellos me lo mencionaran. Por supuesto, eso me generó mucha desazón y muy velozmente busqué otra editorial, encontré una de Inglaterra que finalmente accedió a publicarlo. También me llamó mucho la atención una edición que se hizo de La Come Madre en Irán, traducida al persa, de la cual pude leer algunas reseñas, básicamente con traductores de inteligencia artificial, y me llamó la atención el modo en el cual se señalaba que esta novela funcionaba como un espejo de la degradación del ser humano que se alejaba de Dios y de las buenas costumbres. Por lo que tanto la lectura que derivó en una suerte de cancelación, si querés, de la telepatía nacional de Estados Unidos, que por suerte ahí quedó y no impidió su traducción al inglés de todas maneras, como esta lectura moral que hubo en Irán, bueno, ahí me encontré con un panorama bastante diverso, entre otros, que para mí fue muy interesante, porque uno nunca sabe exactamente cómo va a ser leído su texto, desde qué lugar va a ser analizado y qué tipo de instrumentalidad se le va a dar al texto en su circulación. Para mí venir a España es siempre un placer, y hacerlo para hacer un poco circular lo que escribo es un doble placer. Y me encontré primero en Logroño, con lectores inesperados, incluso de ciertas franjas etarias, que por prejuicio no le daría a leer mis novelas, me refiero fundamentalmente a personas que quizás tienen de 70 a 60 para arriba, frente a quienes al principio sentí que creo que estaban esperando ver entrar un monstruo a la habitación, y después se encontraron con esta persona encantadora que suelo ser, y todo funcionó muy bien, me encontré con gente que me hizo devoluciones inteligentísimas, en primer lugar en Logroño, estoy hablando específicamente además de este grupo etario inesperado para mí, y la verdad que he tenido una recepción súper cariñosa de toda la gente que se me ha acercado, lecturas muy comprometidas, lecturas muy inteligentes, así que más feliz no puedo estar. Estoy trabajando en una nueva novela, es una novela que está explorando un poquito el origen de la memoria en los primeros homínidos humanos, veremos en qué deriva eso. Efectivamente mis tres novelas forman un tríptico, que en primer lugar no fue deliberado, pero luego fue generando un programa que le fue propio, y mi deseo sería escribir algo radicalmente distinto, y no solo eso, sino que es el deseo de mucha gente que me rodea, que me dice, en Roque, bueno, ya está, listo con estos temas, basta de esto, a ver qué otra cosa vas a traer, y estoy luchando un poco a ver qué encuentro, si encuentro efectivamente algo nuevo. Lo veremos, todavía no lo sé. No, espero que de acá a un año y medio o dos ya podamos publicar una próxima novela. Gracias. 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 Gracias.